Estamos a full, trabajando muchísimo, tratando de que toda la gente conozca nuestra propuesta, visualizando a ojito y tratando de que por ahí caminan mucho las calles, acercarnos a los vecinos por varios barrios, folletería en la calle, radios, bueno, todo lo que se puede hacer para que conozcan la propuesta que tenemos nosotros. ¿La caminata es lo que más llegada tienen los vecinos o las reuniones en lugares o en espacios en casa o en sotos vecinales? ¿Qué es lo que más llega? Sí, la caminata sobre todo, la más interesante fue la que hicimos con Rolo, en el barrio Valentana, fue muy numerosa y sobre todo los vecinos salían a la calle en gran cantidad porque querían ver a Rolo, querían escuchar las propuestas y bueno, ahí nosotros nos animamos un poco más a charlar con los vecinos. Las reuniones organizadas también van muy bien, nos hacen conocer mucho más la realidad de diferentes sectores de la sociedad y nos sorprende que en un municipio del cual creo que se habla demasiado bien, tengamos tantos problemas. Eso nos ha llevado muchísimo y nos ha preocupado muchísimo. Gustavo, ¿y en este último tramo, qué se apunta? Tanto en Gutiérrez como en Plaza, ¿no? Sí, tanto en Gutiérrez como en Plaza, lo que estamos viendo y sintiendo es que hay muchas personas, muchos vecinos que están con ganas de cambiar. Así es que lo que apuntamos es al mano a mano, al vecino, al amigo, al compañero de escuela que hace mucho que no vemos, es contarles que hay un proyecto alternativo en Gutiérrez con Ojito García, con un montón de equipos y de personas que, qué bueno, que muchas han estado con la actual gestión, muchas han tenido diferencias y otras maneras de ver las cosas y que muchas están cansadas también del autoritarismo con el que se gobierna en Gutiérrez y que, qué bueno, que buscan otra alternativa. Muchos vecinos quieren aire fresco y eso es lo que representa Ojito García. Y en Plaza Wimple, la verdad que está todo por hacer. Nosotros que hace ocho años que estamos queriendo una Plaza Wimple distinta, hoy sabemos que con Claudio Larraza lo vamos a lograr. Claudio ha conformado equipos realmente muy plurales, con muchas ideas, con muchas de las que nosotros pretendemos para Plaza Wimple. Así que estamos muy encantados, estamos muy ilusionados con que el 23 de julio tengamos la posibilidad de festejar en ambas localidades. Las expectativas para IC23, ¿cuáles son? No, toda la confianza. La verdad que ha crecido muchísimo la imagen de Ojito, conoce mucha gente, cree en la transformación. Desde el equipo de trabajo del Rolo, hay una propuesta de transformación increíble y la gente está buscando eso, está queriendo eso y nos dice en cada una de las charlas que creen en la transformación por la capacidad y por la calidad de persona que tiene Ojito. Y bueno, eso nos motiva muchísimo para el 23 de julio. Sí, sí, sí.